Bueno, Ricardo, ¿qué le parece si nos vamos a, a dónde nos vamos, a Ingenio Leales, a San Miguel de Tucumán? Sí, Ingenio Leales. Sí, Ingenio Leales, no sé, no tengo ni idea. Usted dijo que me iba a llevar a Tucumán. Sí, bueno, yo conozco San Miguel de Tucumán, la banda del Río Salín, después viene a Derecho, yo lo comprometo ahí, los Fernández, yo lo comprometo ahí, que usted dijo que me llevaba a Tucumán. Sí, bueno, yo conozco más o menos, no, no conozco, Tucumán y alrededores. Vamos a llamar a Graciela Brizuela, que es una docente jubilada, escritora, a ver qué nos dice, debe estar esperando, Graciela Brizuela. ¿Te dice? Sí, seguro. Es amiga suya, ¿no? Bueno, bueno, Ricardo. ¿Qué es escritora, docente jubilada? Ahí vemos. Hola, ¿qué tal? Graciela, bienvenida a 30.000 veces literatura. Hola, Leonor, sí. ¿Qué tal? ¿Te escuchas muy bajo? No sé cómo me escuchan. ¿Te escuchamos, Bárbaro? Estoy escuchando. ¿Vos me escuchás muy bajo? No, ahora sí. Ah, porque, claro, yo pongo el altavoz también porque yo si no, no escucho, pero nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, esperando. Espera, bien. Ha sido una sorpresa la invitación. Y bueno, acá esperando. También. Hablar con los jóvenes. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que como la mayoría de los adolescentes, en mi adolescencia empecé a escribir. Por supuesto, poesía de amor. Claro. Poesía típica de adolescencia. Sí, claro. Y luego perdí, perdí mis, los cuadernos. Ah, sí. Me recibí. Sí, perdí todo lo que había escrito. Luego, tuve que, cuando me recibí, al año me casé y dejé momentáneamente de escribir. Y recién empecé a escribir cuando ya estaba, después que me jubilé. Jamás tranquila, como docente, ¿no? Vos sos docente, ¿verdad? Docente primario. Sí. Hace 24 años que me jubilé. Ajá. Yo joven, porque joven, tenía 50 años, era como decirme. Me jubilé, este... Y bueno, primero no escribía. Claro. Todavía estaba, así, en un impasse. Y bueno, luego empecé de nuevo, este... Me uní a la tecnología. Claro. Que no sabía nada. Claro, sí. Eso pasa. Empecé en el 2015, a fines del 2015, con la tecnología. Y a mí me contactó con exalumnos míos y una compañera, una exalumna que vive en el IVA, ¿no? Sí, mira. Sí, mira. Sí. Este, me contactó, ella me leía la poesía, había sido alumna mía en séptimo grado. Mira. Y me contactó con María Rosa Salomón, que es escritora de acá, de Tucumán. Yo no la conocía, no conocía a nadie del ambiente literario de acá, de Tucumán, ni de ningún grado, porque yo no estaba con... No usaba la tecnología, entonces no estaba en ese, en el ambiente literario, como quien dice, no conocía los eventos literarios que había. Sí. Estabas ajena a todo eso. Sí, estaba ajena. Y bueno, llegó un momento que justo en ese momento era el mayo de las letras, acá en Tucumán. Y María Rosa Salomón iba a estar en una ronda de lecturas, oficiado, todo lo organizaba, ediciones del parque. Ah, sí, sí. En Perla Jaimovic. Sí, sí. Le mandamos un cariño a Perla, sí. No la conocía tampoco. Y bueno, María Rosa me contactó con ella, sin conocerme. Las conocí en el momento de la ronda de lectura, a las dos. Perla le dijo que sí, que yo fuera a leer. Y bueno, ahí empecé. Empecé a se creer en el año 2018. Ah, mira. Ah, una poesía que tengo anteriormente, porque yo cuando me recibí, al año me casé, tuve seis hijos. Y eso es, entre mis actividades de ama de casa, de mamá, todo tenía la docencia, por supuesto, el trabajo. Pero lo que sí me ayudaba muchísimo era vivir cerca, cerca de mi trabajo. Claro. ¿Era docente, perdón, Graciela, era docente en Ingenio Leales de Tucumán? Sí, en el colegio de Asunción. Muy bien. A mí, en la dos cuadras de mi casa. Claro. Y luego también trabajé a diez minutos de mi casa, cuando ya los chicos eran más grandes. Claro. Trabajé a la... Mi trabajo era a la tarde, así que yo estaba a la mañana en la casa. Y bueno, yo empecé a trabajar en la escuela de Palapala, que queda un pueblo vecino, que queda a diez minutos del Ingenio Leales. Empecé a trabajar también en la escuela primaria de ahí, en la Escuela Provincia de Santa Cruz. Y bueno, ahí me jubilé, en las dos partes me jubilé. Y bueno, esa es la historia mía, de cómo he llegado a escribir. Claro. Hubo muchos juntos que no escribían, pero a veces, sí, había circunstancias. Claro. Había algunos momentos, y yo hacía algunos poemas. Y así fue que en el año, este, cumplí 50 años en Ingenio Leales. Ah, mirá. Y entonces yo escribí la poesía Leales. Ah, qué bueno. ¿La tenés a mano? Sí. Sí, sí. ¿Quisieras compartirla con nosotros? Sí, sí. Bueno, a ver, claro que es el momento. Pero, para mí no tenía un valor literario. Claro. Pero los profes, los maestros, la supervisora de la zona, cuando yo ya estaba jubilada, me invitaron porque ella quiso que todas las escuelas la estudiaran a la poesía. Ah, mira. Porque ella la había encontrado, siendo directora en un cajón, de un escritorio, y entonces quiso saber quién era yo, le había puesto, le había decidido que las escuelas de la zona, que era zona número 17, estudiaran la poesía Leales. Bueno, yo era, qué sé yo, famosa, y por eso me conocían mucha gente, mucha gente del lugar, ¿no? Bueno, yo era, sino del lugar, y todo lo leal, también, mucha gente de Leales. Sí, sí. Y, bueno, a mí me parecía que no era, que he usado mucho, lo que no debo hacer, pero he usado muchos adjetivos en la poesía, es mucho, muy sentimental. Muy bien. Y, bueno, luego en el año 2018, empecé con Perla, y ahí, bueno, hice, publique dos libros, participen en todos los eventos literarios hasta ahora que hizo Perla, y luego, este, también participé en las, este, antologías, en cuatro antologías. Siempre poesía, ¿no? Sí. Siempre poesía, bien. Sí, siempre, tengo algunos relatos. Está bien. Es donde, un tiempo se me dio por escribir algunos relatos cortos, pero, siempre en esa temática de, de, como una prosa jurídica, este, y, bueno, y luego, dejé de escribir un relato y, y en vez de decir, mismo en la poesía. No, pues, ¿quién? Bien. Escribo. No soy poeta, no soy escritora, me gusta escribir, porque, para mí, la palabra poeta y escritora es, es, es muy, muy elevado para, ¿me entienden? Entonces, yo, cuando a mí me preguntan, yo digo, a mí me gusta escribir, nada más. Claro, está bien, está bien, así se define, una persona que le gusta escribir, una mujer que le gusta escribir. Sí, una mujer que le gusta escribir. ¿Tenés el poema Leales para leerlo? Sí, sí, lo tengo en el libro, ya lo tengo, ya lo, no, realmente no había pensado leerlo, pero acá lo tengo en el libro, acá en el... Ajá. Sí, no, ya lo, ya lo leo. Y sí, porque hacerle una entrevista a Graciela Brizuela y que no lea el poema, su poema Leales, es como no hacer ninguna entrevista. Sobre todo con la repercusión que tuvo el de Ales, ¿no? En tu pueblo. Son nacidas de ahí también, además. Sí, sí, no soy nacida, ¿no? Acá. Viví desde los seis años, fui a estudiar, me quedé donde casé. Claro. O, M, vine, volví a Leales. Fije, ay, no me dio la... Acá está. Ah, bueno. Sí, ahora, acá lo tengo. Bueno, te escuchamos. Leales. Leales, llanura fértil y agreste. Alfombra de verdes cañaverales. Perdiéndose en lejanía. Las aves brisa los meses dibujando sonrisas. De tus entrañas se alza altivo, imponente el ingenio azucarero. Y a sus plantas ha crecido orgulloso el pueblo. ¿Cómo no he de amarte, Leales? Tierra de antiguo silencio, comarca de eterno olvido. He desandado tu tiempo en tus polo y en tus caminos. ¿Cómo no he de amarte, Leales? Si le has dado pan a mis hijos, y en los ojos de mis niños, tu humildad he visto aflorar. He mirado en la noche clara, salpicado de estrella, tu cielo puro. Me he adentrado en tus montes oscuros, de Algarroa, Tusca y Sañar. Tus cañaverales se mezclan con tu verde maizal. Y al viento he peinado tu lluvio trillado. ¿Cómo no he de amarte, Leales? Pedacito trincherado de mi Tucumán. Algún día, el Dios bueno, que a los humildes preña y da, ha de regalarte, Leales, industrias, fábricas y cuantas cosas más. Entonces, diré alborosada, ¿Cómo no he de amarte, Leales? Si a qué formando me aucar. Y en los ojos de mis niños, tu esperanza he visto aflorar. Tu rostro amado, Recio, Leales, suavemente lo puedo delinear. Ahí termina. Qué buenísimo, buenísimo. Estamos hablando con la escritora Graciela Brizuela, que ella dice que es una... Ella dice que le gusta escribir, pero bueno, es una poeta. Hay un mensaje. Hay un mensaje. La escritora, Tucumana, que representa a Leales, con un poema que han hecho estudiar de memoria, que estaba encajonado, lo encontraron y lo hicieron estudiar de memoria. Eso fue como una varita mágica, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Una varita mágica literaria, ¿no? Exacto. Hay mensaje, Graciela, para vos, ¿sí? Sí, referente a vos. Cariños a Graciela Brizuela. Graciela es una gran escritora, arraigada a sus raíces, una gran representante tucumana. Bueno, ¿quién te dice esto? Es Gladys Vega Herrera, Sira, Sira, no me acuerdo cómo es, en las redes también. Sira Almé. Almé, que es escritora, recitadora. Gestora cultural también. Gestora cultural y... Le mandamos un cariño. Y también canta, canta, canta. Sí. A Larry, sí, a Sira. Sí. A Graciela. Ella también, sí, quería, en su programa, eso, también, que ella es en la voz de tu escrito. Sí. Ella ahí también me hizo leer la poesía, me hizo... Me pidió que mandara la poesía. Claro. Ella, entre todas las poesías, que la mandara esa, porque ella la quería leer. Sí, claro. Está bien. Y es así, son poesías de la misma tierra tucumana, ¿no? Que es un orgullo leer poesías que describen la tierra tucumana, el pueblo. Debe ser un orgullo muy grande para una tucumana, como, bueno, en este caso Sira, que ella lee a los poetas, bueno, a todos los poetas que le mandan poesía, pero ella siendo tucumana debe sentir una cosa fuerte, ¿no? Bueno, ¿y qué más podés compartirnos, Graciela? De tus libros, ¿querés hablar de tus libros, Graciela? Bueno, en el año 2018, en octubre, publica Ediciones del Parque, mi libro Atardeceres. ¿Atardeceres? ¿Por qué no es como un atardeceres? Porque yo tengo ya 70, ahora actualmente tengo 72 años. En ese tiempo tenía 70, se imaginan que iba a cumplir los 70, entonces para mí era como que mi atardecer, en el atardecer de mi vida, había comenzado a escribir. Entonces, este, me sentía, me sentía como en un sueño, porque yo, las cosas me vinieron así, todas de golpe, de pronto, sin buscarla. Ajá. Entonces, entonces, este, al hacer el libro Atardeceres, era como que en el atardecer de mi vida, a mí había llegado toda esta cosa. Claro. Yo creo que por medio de una varita mágica, de una varita mágica que apareció por ahí, yo creo que fue así. Fue una ex-alumna mía, que me contacta con otra escritora de la familia de ella, que es también libanesa, es tucumana, pero de sangre libanesa, y ella con esa generosidad, porque sin conocerme, me contacta con Pernas Reinovich, y yo recién las conozco a las dos, en el momento que iba a leer, que me presenta para leer. Claro. Entonces, este, bueno, todo fue así. Son los caminos, son los caminos que, de la literatura, son los caminos que se abren, este, cuando, pienso que cuando el escritor, o la persona, como vos decís, que le gusta escribir, se le presenta el camino para, para transitarlo y ser feliz con lo que hace, ¿no?, porque para vos es un atardecer hermoso el hecho de escribir. Sí, la verdad que, este, ha sido, tener mi primer libro, bueno, realmente ha sido una alegría inmensa. Claro, claro. Sí, ha sido una alegría, nunca me había imaginado que pudiera, en algún momento, este, hacer, hacer los libros, alguna vez lo habré soñado, pero de pronto tuve la oportunidad de hacerlo en realidad. Y bueno, a veces los sueños se hacen realidad, cuando se sienten desde el corazón se hacen realidad. Así que, bueno, bueno, querés, querés comentar, querés leer algo de tu libro Atardeceres? Sí, voy a leer, este, una poesía. Bueno. De mi libro Atardeceres. ¿Cómo no? Hoy, aún hay vida. Me encuentro en el camino más incierto de mi existencia. Mis pasos me llevan al abismo, allá donde el tiempo apremia, donde encuentro que mi olvido desvanece los recuerdos. Aún hay mucho por hacer, ansiosa lo digo y lo repito, queriendo retener las mañanas, pero se escabulla el tiempo. Ya no dejaré nada para después, porque no hay nada, nada, al final del camino. Pero hoy, aún hay vida. Hoy, en los ojos de los que amos, y aunque los sueños sean utopías, fingiré que los atrapó. Hoy, grito que te amo. Hoy, escribiré mis versos, y dejaré que los lleve el viento. Hoy, hoy pediré perdón por todo lo que no hice, y por aquellos que ofendí. Hoy, hoy me escasearé en el atardecer. Hoy, llegiré, llegiré y lloraré. Con mis lágrimas, lavaré mi alma, y que entre risas y llantos, llegue el día más incierto de verme a mí misma atravesar la línea del ocaso. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Hay mensajes para Graciela Brizuela, ¿verdad? Sí, sí. Gladys Vega Herrera, y Cira Aime, agrega todo lo arraigado, tiene valor, y es un placer escuchar a Graciela, ¿no? A Graciela, sí. Nora Beatriz Adar, también Graciela Brizuela, todas las poesías de ella me encantan, y agrega es una excelente escritora. Muy bien. Nora Adar, le mandamos un cariño a Nora Adar, que también estuvo en el programa. Sí, sí la escuché a ella. Estuvo hermoso también. No lo escuché esa noche, pero escuché cuando ella lo puso, lo compartió. Entonces, en Catalaí, escuché si la poesía, por supuesto que ya conocía la poesía de ella. Claro, claro. ¿Tu segundo libro, Graciela? ¿Cómo? ¿Tu segundo libro, Graciela, cómo se llama? Más allá del instante. Más allá del instante. Mirá vos qué lindo título, Más allá del instante. Ah, porque está del instante y el más allá del instante. Sí, más allá del instante. Bueno, es una poesía, es un libro que tiene poemas que siempre se refieren a los instantes, a los momentos, esos instantes que uno guarda en el alma, o esos instantes que uno goza en los paisajes. Este, bueno, he tenido la suerte de, en este libro sí, perdón, en este libro sí he puesto muy pocos relatos, tres o cuatro relatos cortos también. Claro. En el libro Atardes de Jumis hay más, menos, hay poesías y hay relatos, pero en este hay más poesía. En este, en el, en el, en el poemario, este, eh, realmente un poemario porque no, no tiene muchas, este, muchos relatos. Y los relatos que tienen son más, este, más, más poéticos, más, este, más líricos. Este, entonces no, más escribir la poesía. Y la poesía tiene mucho que ver con esos instantes de, que uno tiene el abismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, te escuchamos. ¿Querés leer algún par de poemas del libro ese, más allá de los instantes? Eh, sí. Bueno, estamos hablando con Graciela Grisuela, de Leales, Tucumán. Y bueno, nos va a leer dos poemas, o tres, o uno, o lo que quiera. Bueno, este se llama Paz. Ha abierto sus grandes puertas el caserón esta tarde. Es un instante que queda impregnado en el aire. Es el milagro del tiempo, un rayo de sol tenue que ilumina los recuerdos. La claridad que se duerme, la soledad de la tarde, la ausencia de las horas, esta paz que me estremece, y el silencio del ocaso en la inmensidad del parque. Hasta bien. Muy bien, muy bien. ¿Tenés otro ahí, a mano, para leer? Sí, sí tengo. Por favor. Voy a leer un poema, que yo nunca participé en concurso, y el año pasado me invitaron, me mandaron de ediciones, a participar en el concurso, la tengo a la antología también, y estaba entre los autores destacados, y luego me comunican de que una de mis poesías tenía mención especial. Entonces, para mí esa mención especial era como si yo hubiese ganado el primer premio, porque como nunca me había presentado a ningún concurso, entonces fue una gran alegría. Y este es el poema. Espérame. Calma como las aguas del mar en las madrugadas, tus pupilas son rojan cuando humilló tu alma, camino por la arena que has sufrido callada, las heridas de tus huellas, y siento que tu mirada inunda y baje mi pena. Alma mía, despiértame cuando el alma toque mi puerta, llévame a la otra orilla esta luna trasnochada, y espérame en otra vida hilando días con calma. Esta es la poesía. La mayoría de mis poesías son cortas. Está bien. Son cortas, pero lindas, Graciela. Son lindos poemas. Bueno, hay algunos mensajes. Hay unos mensajes. Además de Gladys Vega Herrera, que dice que sos una gran representante tucumana, y de Nora Haddad, que dice que escribes bellísimo. También hay mensajes de Milagro Cefay, que estuvo recién. Dice, muy lindo poema de Graciela Espedazador. Alicia. Ay, sí, muchísimas gracias. Que yo he estado escuchando su... Su literatura. Su hijo de ella, la he estado escuchando. Sí. Y lo que son las cosas, porque cuando ella hablaba de su vida, decía que tenía seis hijos, yo también pensaba, porque yo también tengo seis hijos. Sí, claro. Y así no sé todo. Claro. Así que... Sí, sí, sí. La he estado escuchando de ella, sí. Bueno, hay otro mensaje de una escritora de acá de La Ferrer, Partido de la Matanza, Alicia Victoria Benítez. Dice, hermoso poema, por tu poema, ¿no? Bueno, Ricardo Daniel Aquino está mirando. Adela Margarita Salas, la docente jubilada, que igual sigue trabajando, escritora matancera, poeta, te dice esto, mirá lo que te dice, Graciela. Eso de ser o no ser escritor, lo determina el lector. Por lo que escribes, lo eres. Adelante, dice Adela Margarita Salas. Así que... Ay, una ley inmensa. ¿Qué se parece? Una ley inmensa que ella, escritora, me lo diga. Muchísimas gracias. No, es que es verdad. A mí me parece que es verdad. Y si lo dice Adela, Adela tiene palabra medio santa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque donde pone, el ojo pone la bala, Adela Margarita Salas, sí. En este caso pone la, la varita mágica. Sí, la varita mágica. literaria, ¿no? Mirá, yo pienso, yo pienso, te digo, mientras yo te escuchaba con suma atención, porque yo tengo especial admiración por los docentes, ¿no? Sobre todo los de primaria, que son los que a uno lo marcan, ¿no? También los de secundaria, pero los de primaria son el, no, la puerta de acceso a la educación, por lo menos la sistémica, ¿no? La sistematizada. Y creo que debe ser, este lindo presente tuyo tiene que ser por aquella vocación que surgió en vos, una docente de muchos años, hoy jubilada, y que vos fijate cómo son las circunstancias de la vida, que una ex alumna tuya te hace contacto como para que vos puedas ser conocida como escritora, que vos puedas difundir todo lo que escribís, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo pienso y digo, siempre le digo a ella y a María Rosa Salomón que son mis adamateinas. Claro. Porque gracias a ella entré yo en esto de de empezar con los eventos literarios, de que me empiecen a conocer y realmente, este, son dos años que han pasado y me siento, sí, lo que he logrado, sé que lo he logrado con 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 los poemas, pero no tengo, yo, este, el único, como digo, en el único concurso que en pasado ha sido esto de ediciones y también un resultado muy satisfactorio. Realmente que los los comentarios que siempre tengo hacia mi persona, o sea, no, este, no solamente hacia mi persona, sino a lo que yo escribo, a mis letras, este, han sido siempre muy, este, satisfactorias, entonces, realmente estoy muy agradecida. Claro. Voy a agradecida porque agradecida a la vida, agradecida a mis alumnos, son mucho, mucho, yo, este, tengo mucho contacto con mis mis alumnos, además sigo viviendo en el lugar donde, donde he ejercido mi docencia, así que, sí, la verdad que todo es muy satisfactorio. Y eso es, este, ese es el regalo de ser docente, de ser un buen docente, de dejar huella en los alumnos, ese es el regalo que debe tener, o seguramente, yo porque no soy docente, pero me imagino, yo como alumna, ¿no? este, llamo por teléfono, tengo el whatsapp de mi maestra de tercer grado que tiene 81 años, y para ella es una, es una gratificación que, que una alumna o que varias alumnas, pero que esté pendiente de ella, de su vida, de llamarla al día de su cumpleaños, de, de animarla cuando está mal, eh, creo que para un docente es un regalo de la vida, que sus alumnos, que lo estuvo en un tercer grado con ocho años, este, que se acuerden y la quieran porque dejan una huella en el, en el, en la criatura que hay cosas que no se olvidan, entonces uno queda con ese docente, por eso digo que, eh, seguramente lo tenés todo muy merecido, Graciela, acá dice, eh, por ejemplo, Graciela, este, Vega Herrera, este, eh, Cira, ¿no? hermoso espacio, felicitaciones, muchas gracias, eh, Gladys, Nilsa Esponda, que es de Santo Tomé, Corrientes, un espacio de luz, felicitaciones, muchas gracias, y Adela dice, jaja, ella puso los poemas y están muy buenos, así que, este, qué bueno, la verdad que, qué alegría, qué alegría para tu vida, para tu, para tu vida, tus atardeceres, no estuviste equivocada en escribir ese libro con ese título, porque, todo esto es un, un regalo, pienso, yo, como soy creyente, creo que es de Dios, ¿no? este, por ser una persona, docente, de esas docentes con vocación, de vocación, y con un amor muy grande, ¿no? Creo que la vida te lo retribuyó con todo esto, me da esa, no es que me da la sensación, lo digo porque me sale del alma, la verdad, me sale del alma, sí, bueno, es lo que hace, bueno, un par de poemas más, ¿le parece Graciela, la señorita Graciela, estamos hablando con la señorita Graciela Brizuela, la que dice que le gusta escribir, pero que es poeta, bueno, ahí se ve que Coqui le agarró, el personal de seguridad, a ver si lo voy a favor dar con una gachetita, sí, dejarlo, sí, bueno, por lo menos se mueve porque hoy estaba quieto, que le dolía la pata, qué sé yo, así que, estábamos todos preocupados por él, pero ahora ya se está moviendo mejor, no tiene ni gachetita, así que bueno, bueno, Graciela, te escuchamos, bueno, voy a leerles una poesía que no está en ninguno de mis dos libros, bueno, hay poesía que hice en este tiempo, esta poesía se llama Serenidad, la serenidad del rostro, la mirada que acompaña, las arrugas de la piel, sabiduría ancestral, que nos acerca al mañana, memoria que nos perfuma con recuerdos olvidados, que caen implacables sobre gestos y palabras, las pupilas descubren un cielo sobre las manos, ahondadas de caricias, abiertas a las alas, esta mujer de edad vieja, está hecha de historias, unas desgarradoras, otras con indiferencia, las más simples y calmas, que han fortalecido el corazón y el alma, espera como la lluvia silenciosa y tranquila, que en breve llegue la hora al borde de uno mismo, partí entre luces y sombras, segmentada en el camino, morir, morir sin ser otra. que lindo, que lindo, la verdad que tu poesía es una melodía, suena como melodía, con palabras en vez de con canto, pero son palabras suaves, me da la impresión que me transmitís mucha paz, te quería hacer una pregunta, que se me pasó por alto, ¿sí? Quería, 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 Leales, el ingeniero Leales, está muy cerca de la capital de Tucumán, a ver, que ha hecho que no, no tenemos tan presente el mapa, está a 30 kilómetros, más o menos, no, 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 sí, tiene dos rutas, está sobre la 306, que es provincial, sí, y luego también estamos cerca de la ruta 9 nacional, las dos nos llevan por supuesto hasta, hasta la capital, pero este, se usa la 306 mucho más cerca, sí, son a 30 kilómetros más o menos, claro, sí, y acá, este, la, la escritora Milagro Sefeir, que es de acá de donde se fue, se fue, se fue, se fue, que estuvo antes, dice, te dice a vos, ¿no? Una prolífera madre también, seis hijos como yo, ¿se le habrá quemado la comida como a mí mientras escribe? Es una tierna pregunta para Graciela, mientras escucho el poema de sabiduría ancestral, ¿cuántos paralelos? Eso es lo que dice en el comentario Milagro Sefeir, y sin pensarlo, la verdad que nosotros no lo teníamos, ¿qué casualidad o causalidad? Causalidad debe ser, este, sí, muchas veces se me ha quemado la comida, tengo que decir, sí, que no me gusta cocinar, está bien, está bien, está bien, no importa, está bien, pero siempre cocinado, y sí, claro, con seis hijos, mamá, y los niños, a cocinar, este, aún sin gana, claro, Graciela, aún sin gana una madre cocina para sus hijos, sí, es cierto, a los polluelos, sí, Adela Margarita Salas te dice, muy bella poesía, serena, dice, y bueno, mirá, te está escuchando desde el Ecuador, desde Ecuador, ¿verdad? Desde Ecuador, de Ibarra, yo dije, el Ecuador, bueno, desde Ecuador, Omar Martínez Mesa, que ha estado en el programa, y dice, muy bonito el programa, saludos mis queridos amigos, Patricia y Ricardo, Ecuador presente, muchas gracias, Omar, Efraín, Martínez Mesa, y bueno, está escuchando, a Graciela Brizuela, desde los ingenieros leales, desde Tucumán, sí, Milagro Sefer dice, jaja, a mí tampoco, me gusta cocinar, muy bien, Silvio Roberto lo está viendo, y bueno, Ana, la verdad que a esta altura de la vida, casi con 60 años yo, ya me cansé de cocinar, vamos a ser sincera, si alguien cocina por mí, la verdad que estaría chocha, pero bueno, bueno, Patry, la verdad que es muy bueno conocer algo, un placer, un placer, Graciela, no me equivoqué cuando te dije, ¿querés participar, Graciela, en el programa? Sí, sí, ha sido una alegría muy grande, que me hayas invitado, sí, la verdad, una alegría y una sorpresa, no me esperaba, y bueno, sigue la varita, la varita mágica, esa, este, literaria, y la de que te va a venir a partir de ahora, ni te digo, ¿eh? Sí, este es un antes y un después, bueno, bueno, muchas gracias, este, te estaremos convocando en otro, en otro momento, si te parece, Graciela, más adelante, ¿eh? Sí, como ustedes deseen, sí. Bueno, bueno, lo que, lo que te quiero decir, no sé si sabés, a lo mejor lo escuchaste, Ricardo, que el programa va a estar todo completo, en Mundo del Forte B, donde te invitamos a suscribirte gratuitamente, y aparte va a estar segmentado, por cada escritor, va a estar segmentado, con la charla que tuvimos con Milagro Cefair, y va a estar la otra charla que tuvimos con vos, para entregárselo a ustedes, y bueno, poder, este, difundirlo, ¿no? Claro, sí, y se puede, recuerdo a todos. Igual queda en el canal de YouTube, para toda la vida, digamos, aunque nosotros no estemos, va a estar eso, y va a quedar ahí, así que, este, eso es lo que tenemos, eso es lo que tiene 30.000 veces literatura, que estas charlas no quedan en el aire, o sea, eso también hay que, hay que, hay que darse cuenta de eso, que, uno puede salir en un programa, sí, bueno, lee, está perfecto, pero acá queda documentado, o sea que, va a estar toda la vida, el canal Mundo del Forte B, no sé quién seguirá después de nosotros, pero bueno, por lo menos el canal va a estar, y van a estar ustedes, este, en estas entrevistas, ¿no? Sí, así que, eso te quería decir. Muchas gracias, y gracias a las personas que me han mandado, este, mensajes, gracias, a este, a mis, escritoras, este, tucumanas, y a las demás, este, escritoras, que realmente no las conozco, pero, ha sido un placer escuchar, este, de ellas, bueno, de ustedes. Bueno, bueno, me alegro que haya sido una árabe, la que te presentó, yo soy hija de libanesa, porque yo soy hija de libanesa, mi madre es libanesa, así que, ella hizo la, ella, este, publicó el libro, este, un libro, este, que diga, ¿no? y lo tiene yo, yo lo tengo al libro acá, pero en estos momentos, mira vos, sí, ella publicó y, y fue a muchas partes, fue al libro, ¿no? Mirá. Para, llevando el libro, así que, bueno, después te voy, después te voy a pedir el nombre de la escritora, así lo tengo en cuenta, y bueno, este, a mí todo lo que sea del, ¿cómo? Bueno, después, después me lo mandás, después me lo mandás por WhatsApp, bueno, buenas noches entonces, y muchas gracias, ¿sí? Un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿cuánto ahí? Muy bien. Ahí está. ¿Qué me dicen? Bueno. Una linda charla. Las maritas mágicas de la literatura, ¿no? Varita mágica, usted dice. Y yo no sé, para mí es el que siembra cosecha.